Oigan, si conocen a alguien que se apellide Torres, ya conocen este coche, es de la marca Sangyong, que es una marca china, pero miren, se llama Torres, jejeje, Torres, a ver, algún Torres, cuando llegue a México este coche se va a apropiar de este, este cochecillo, no está feo, eh, miren, está bonito, se me parece como un Jeep medio futurista por ahí, el Torres, pero yo creo que si llega a México no se va a llamar Torres, está bonito, a ver, ¿lo podemos abrir?